Música Reciban de nuevo mi más cordial saludo en el Señor. En estos programas en los que hemos reflexionado sobre la oración, estamos creciendo seguramente también en el valorar nuestra fe, porque nuestra fe, que reclama por su dinámica interna ser conocida, ser celebrada, ser vivida y ser llevada a la oración, se expresa finalmente como una relación con Dios nuestro Señor, que necesariamente adquiere la forma de comunicación, es decir, de oración. En otras palabras, la oración es la expresión de ser creyentes, y es la expresión también, como lo decíamos en nuestro último encuentro, de la grandeza más clara del ser humano, de cómo quiso Dios al ser humano capaz de comunicarse con Él. Para orar se necesita querer orar. Es lo más básico, no hay otra recomendación. ¿Usted quiere aprender a orar? Pues entonces quiera orar. Si uno desea, desea aprender, aprende. Si uno quiere orar, ora. Porque es la expresión de nuestra fe, como lo veníamos diciendo. En nuestro último encuentro, dejamos puestas las coordenadas de lo que es la enseñanza de la Biblia, que finalmente se nos reveló como un libro totalmente orante. Desde el principio, desde Adán, maravillado por la creación, hasta el final. No hablamos del libro del Apocalipsis, que se presenta a sí mismo como una visión, es decir, como una experiencia de oración. Pero sepan entonces que toda la palabra, toda la Biblia, es un misterio en el cual se revela que la dinámica de la palabra de Dios es hacernos entrar a nosotros en comunicación con Él, en oración. Por eso, la iglesia enseña a orar. Y en el tiempo de la iglesia, es decir, después de que en la resurrección nuestro Señor Jesucristo echó a andar su obra y la iglesia comenzó a predicar la palabra por todo el mundo, desde allí la iglesia enseña a orar. Enseña a orar a todos aquellos que van llegando. Y enseña a orar sencillamente con las enseñanzas de Cristo, con la oración que Cristo nos enseñó, por ejemplo. Escuchemos antes de entrar en materia una situación muy peculiar que vivieron Jesús y los doce. En esa época, en esos días, iban todos de camino y entraron en un pueblo donde una mujer llamada Marta que los recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin, se paró y dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola con el servicio. Dile pues que me ayude. Marta, 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 te preocupas y agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María eligió la mejor parte y no le será quitada. En estas palabras del Evangelio de San Lucas, el Señor mismo enseña que la oración es prácticamente un derecho de los creyentes. todos tenemos nuestro derecho a reservarnos un espacio todos los días de nuestra vida para entrar en comunicación con Dios. No importa qué tan agitada sea la vida de uno, como podría ser, lo imaginan ustedes, la vida de un obispo. No importa qué tan agitada sea la vida de una madre de familia o de un padre de familia, de un profesional que se dedica del todo a servir a la humanidad. No importa. Tenemos no sólo el deber de orar, sino también el derecho de buscar nuestros espacios. De hecho, así como el servicio que presta el obispo se sentiría vacío si no proviene de la oración. De la misma manera, créanme, la labor del padre y de la madre en la familia, también la tarea del profesional entre los que atiende en cualquier tipo de profesión se vería potenciada al máximo y se vería llena de luz nueva si todo partiera desde la oración. De tal manera que María escogió la mejor parte y no le será quitada y que eso nos sirva a todos de estímulo para saber escoger la mejor parte. Por supuesto que como lo enseñó en su momento San Francisco de Sales y como la tradición de la iglesia lo reconoce desde sus orígenes, es distinta la vida de oración de un monje que vive en una ermita en el desierto o que vive en comunidad con otros monjes, de una monja contemplativa que vive en comunidad con otras y pasa su día entero en oración, es una forma la oración de ellos y otra forma la oración de una buena mamá que tiene además que preocuparse por muchas cosas de la casa para que todo esté listo y a punto para sus hijos y para su esposo o de un esposo que tiene que prestar servicios de distinto tipo y que además de eso tiene que preocuparse por incrementar todo lo que sirva para la buena atención de su familia. En fin, es distinta la oración de cada uno de los estados de vida y de cada una de las profesiones, pero también como lo veremos la misma profesión, el mismo estilo de vida, el estilo de vida del sacerdote, el estilo de vida de la madre de familia que además quizá es profesional y tiene que trabajar. El estilo de vida de cada uno también alimenta la oración, pero necesitamos orar, necesitamos entrar en ese espacio de nuestro corazón en donde Dios ciertamente habla y se revela, en donde nos encontramos con Dios, no con nosotros mismos. Recuerden cómo les advertí en uno de nuestros encuentros que no podemos tolerar que nos enseñen a revolvernos en nuestro propio yo. Muchas tendencias de nueva era que es una herejía del mundo moderno tienden a que nosotros hagamos encuentros con el propio yo. Pues no, el encuentro es con Dios que habita en nuestro interior porque Él así lo ha querido y es con Él en la oración como salimos de nosotros mismos y podemos entrar en el mundo de Dios para que nuestra vida se equilibre, se integre y comience a funcionar. Si nos enredamos en nuestro yo, nos desintegramos, nos desequilibramos y dejamos de funcionar. Comenzamos a pensar en nuestras tristezas, a rumiar nuestras angustias y en vez de salir adelante, retrocedemos. Es necesario que tengamos una vida de oración si queremos dar pasos y si queremos vivir nuestra vida cristiana adecuadamente. Sólo quien ora entiende lo que falta en su vida cristiana. Quien no ora sustancialmente piensa que con hacer dos o tres prácticas, con dar dos o tres limosnas tiene. Pero Dios nuestro Señor nunca es satisfecho con ese primer mandamiento de amarlo sobre todas las cosas. Así que a cada uno en las circunstancias concretas lo asiste el deber y el derecho de oración. De oración diaria, perseverante y continua. Por eso, hoy vamos a entrar en las dimensiones más prácticas de nuestra reflexión sobre la oración. Así que les ruego que pongan mucha atención. De todas maneras, las fuentes de la oración, es decir, aquello de lo cual depende una vida de oración sana, bonita, muy centrada en lo que la Iglesia de Cristo enseña, tiene como punto de partida la gracia del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo vive en nosotros, es porque quiere trabajar en nuestra existencia como nosotros entramos en oración. fíjense que aquí no digo sencillamente que es de los que están en gracia de Dios, porque muchas veces es también el Espíritu Santo el que pone remordimientos y tristeza en nuestro corazón por no estar a la altura de ciertas circunstancias y quien nos lleva a celebrar el sacramento de la reconciliación para estar en paz con Dios o nos ayuda en el camino de una conversión continua para que desde allí brote la verdadera vida de oración. De tal forma que se trata de simplemente el Espíritu que Dios siempre quiere darnos, el Espíritu Santo que quiere habitar en nosotros y que a veces nos mueve a crecer en el bien o a salir del mal, en fin, que siempre nos pone en tónica de comunión con Dios. en segundo lugar más práctico todavía leer con cierta frecuencia la palabra de Dios. Los lectores asiduos de la Biblia son los mejores orantes porque conocen más a Dios nuestro Señor y conocen más las palabras con las que Dios habla de sí mismo o las palabras que Él pone en nuestros labios para que le hablemos a Él como los salmos como el Padre nuestro. La lectura asidua de la palabra de Dios puede ser también la escucha frecuente de la palabra. Puede que uno no tenga una disciplina de lectura de la Biblia de todos los días pero uno puede escuchar todos los días en la iglesia la palabra que Dios nos dirige o ciertamente los domingos. Pero el conocer bien la palabra de Dios ciertamente alimenta la oración. La comunión de los santos ese misterio por el cual los bautizados somos miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto nos relacionamos los unos con los otros en la tierra y en el cielo permite que entre nosotros no solo conversemos sino que a veces también como en el caso de los santos de los que ya están en el cielo en comunión con nosotros podamos tener comunicación. Ciertamente la iglesia siempre ha tenido en devoción principal a la Santísima Virgen María presente con la iglesia orante en el libro de los hechos de los apóstoles es decir en la Biblia. La lectura de los maestros espirituales es fundamental a nosotros nos enseñan a orar los que saben orar un detalle es que siempre que ustedes quieran asegurarse que el libro que tienen en sus manos es de un verdadero maestro de la oración por favor pregúntenle a su párroco o pregúntenos a nosotros aquí por los canales que ustedes saben que tiene la iglesia arquidiocesana dispuestos para enseñarles todo lo que sea necesario no todo librito que parezca espiritual no todo barbuchas que haya en la página de adelante de un libro es un maestro de oración así que tengan mucho cuidado porque a veces lo ponen a uno en caminos que son como lo que ya mencioné más bien de nueva era que es autor referencial que de oración cristiana que es de salida de uno mismo para encontrarse con Dios es fundamental para la vida de oración la liturgia de la iglesia la participación de la liturgia dominical en el templo por supuesto ya pasó la pandemia la comunión con los demás fieles el escuchar a otros orando el orar con su sacerdote la experiencia misma de la liturgia en la que se lee la palabra de Dios se explica la palabra y se celebra la eucaristía es definitiva por ejemplo quienes tienen un espíritu muy bien educado en la vivencia de la liturgia católica no multiplican el yo en sus oraciones por supuesto que en la oración privada no hay ningún problema pero cuando comienzan a enseñarle a uno que uno en la reunión de grupo tiene que decir que yo te pido que yo te agradezco que yo te bendigo esa multiplicación del yo mejor pónganle cuidado porque si van a misa los domingos se darán cuenta que siempre la iglesia habla humildemente de nosotros pide para nosotros para la comunidad cristiana gracias muy especiales ahora también en la liturgia católica van a aprender ustedes que uno a Dios no le da órdenes desconfíen por el amor de Dios de todas esas oracioncitas que le dan órdenes a Dios a la sangre de Cristo que le dan órdenes a una cosa y a la otra es que yo sello es que yo pido es que yo pongo cuidadito que eso no es ni de la Biblia ni de la tradición católica darle mandatos a Dios es sentirse un exorcista de día y de noche y es querer uno reproducir una espiritualidad que no es católica que mejor dicho que no es tradición en la iglesia de Cristo en la iglesia cristiana eso es peligrosísimo más bien si uno va a misa todos los domingos uno aprende que la iglesia siempre pide la gracia nunca la impone siempre pide humildemente por Jesucristo por el amor del Hijo pide humildemente que Dios nuestro Señor nos conceda esto o aquello pero nunca impone por eso es importantísimo como lugar para aprendizaje de la oración verdadera el escuchar a la comunidad cristiana que ora y así poco a poco nos damos cuenta de cuáles son las formas cuáles son las expresiones ambiente definitivo para la oración son las virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad en ellas que conforman nuestra vida cristiana por dentro se tiene como el sustento real de la oración es por fe como lo hemos dicho tantas veces en estos encuentros sobre la oración como nuestra vida se expresa como comunión con Dios es por la esperanza como sabemos que Dios está siempre atento y que siempre nos dará lo mejor y es en la caridad como se vive la perfecta reunión la perfecta comunión o conversación con Dios nuestro Señor pero también es fuente de oración también es lugar desde el cual se ora la realidad personal claro si hoy me encuentro enfermo como algunos salmistas y el salmo lo hacen entonces sobre la enfermedad que tienen y le piden a Dios que los cure si hoy me encuentro alegre y hago una alabanza si hoy me encuentro necesitado de esto y pido este favor la vida misma es fuente de oración pero cuidado no solo la mía precisamente si participo de la liturgia católica aprendo a preocuparme por todo el mundo recuerdan las oraciones que se hacen después del credo que se llaman la oración de los fieles u oración universal comienzan primero pidiendo por las grandes necesidades de la iglesia muchas veces por el papa ciertamente pero primero las grandes necesidades de la iglesia después las necesidades de nuestros gobernantes por quienes la biblia nos manda a orar con frecuencia después la necesidad de los que sufren no mías sino de los que sufren en el mundo entero y finalmente por la comunidad que está reunida allí en ambiente litúrgico así pues el que va a la liturgia católica aprende cómo orar no solamente alrededor de su propia realidad sino desde y desde dentro de la realidad del mundo en el que está parado ahora bien muchas veces las necesidades del mundo también nos revelan en la oración lo que Dios quiere de nosotros a veces el pedir por ejemplo por los ancianos desamparados nos hace recibir una especie de llamado que dice y tú que estás haciendo por esos ancianos por quienes pides porque puedes hacer algo más y en ese sentido muchísimas otras cosas así la oración tiene muchas fuentes que son desde la vida en el Espíritu Santo la comunión con la Santísima Trinidad hasta la historia personal y la historia del mundo en el que vivimos los caminos de la oración son los mismos que sus fuentes por la liturgia de la iglesia en la fe la esperanza y la caridad y tienen también algunas otras expresiones que vamos a tratar de poner todas bajo un título muy especial que es el de la práctica de la oración cómo hacer oración espero que con lo que hemos reflexionado en nuestros últimos encuentros y en el día de hoy todos sepan que en la oración podemos vivir ambientar nuestra existencia de cada minuto y la oración puede ser simplemente esta certeza de que Dios está con nosotros porque es esa comunicación amorosa delicada con Dios sin embargo también espero que hasta acá haya quedado claro que la oración es un ejercicio que hay que incluir en nuestras rutinas cotidianas para que se vuelva un acto virtuoso tiene que ser algo que hacemos con frecuencia con frecuencia diaria y no solo con frecuencia diaria sino que hacemos durante el día varias veces al día nuestra fe desde la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es poco cuadriculada es una fe de comunicación espontánea de encuentro que Dios nuestro Señor es el que dirige es decir que no podemos ni programar ni decir a las cuatro en punto voy a hacer un milagro como dicen algunos bárbaros que se atreven a convocar cámaras el día que van a sacar un diablo y cosas por el estilo no en la Biblia nosotros vemos que nuestra relación con el Señor es más allá de las formas humanas más allá del sábado el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado y muchas cuestiones legalistas han quedado totalmente superadas con el espíritu que nuestro Señor Jesucristo ha derramado en nuestros corazones pero eso no quiere decir que no nos convenga ponernos honorario así la oración puede ser de todo el día puede ser una presencia permanente de Dios pero hasta eso se va a perder si no ubicamos en nuestro horario diario el espacio habitual para nuestra oración hacerlo implica saber en nuestra casa en el lugar en donde ejercemos nuestro apostolado para los sacerdotes y las religiosas que nos siguen en fin en cualquier circunstancia de la propia vida saber cuáles son las horas más silenciosas aunque haya que madrugar cuáles son las horas más silenciosas y en las que podemos sacar más provecho del encuentro personal con el Señor recuerdo de alguien que en su casa había descubierto que no podía abrir la puerta de la habitación hasta cuando hubiera terminado de orar porque si abría la puerta ya se le barajaba la oración la oración del día de tal manera que a riesgo de que pensaran que era un poco dormilón primero terminaba su oración primero hacía su ratico de encuentro con el Señor y luego salía contento y tranquilo a la vida de todos los días y cada uno de ustedes seguramente sabe cuál es el momento privilegiado en el cual puede desarrollar una rutina de oración los tiempos ahora los lugares esos lugares silenciosos pueden variar desde la casa donde vivimos hasta los templos alguno no encuentra en su casa el espacio de oración porque desde temprano alguien que madruga más prende radios y televisiones pasa por la iglesia por el templo parroquial y dedica un ratico a la visita al santísimo sacramento y hace su oración allí lo importante es que sea un lugar sereno y preferiblemente silencioso es evidente que uno puede también orar en el bullicio pero en el bullicio solo se pueden hacer jaculatorias actos de amor que son importantísimos sin embargo esa oración como lo que nos enseña Jesús en el evangelio pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen toquen a la puerta que se les abrirá esa oración es muy difícil de hacer cuando estamos rodeados de desorden de precipitación de bulla aunque sea bulla aparentemente religiosa el encuentro con Dios es pues lo importante y para eso el lugar y el ambiente son importantes no indispensables pero son muy importantes muchos han hecho la experiencia de orar en sus desplazamientos bien sea que manejen su propio vehículo bien sea que dependan de los medios públicos hacen la experiencia de orar pero puede que no sea una oración tan fructífera como la que podrían disfrutar si buscaran su espacio así pues además de la casa del templo también la comunidad que se reúne el grupo de cristianos el grupo de creyentes que al reunirse ora ora con la biblia ora con otra clase de oraciones es un lugar bonito para orar eso sí hay que tener mucho cuidado de no depender tanto del grupo que cuando estamos solos ya no oramos y por supuesto como lo hemos dicho ya un par de veces en este encuentro la liturgia la liturgia es un lugar de oración y de aprendizaje de las formas de oración finalmente podríamos decirlo sin temor a equivocarnos en todo lugar y en toda circunstancia podemos orar hay que buscar el lugar y el tiempo más propicios pero todo lugar y toda circunstancia pueden ser tocadas por el mundo de la oración formas de oración para seguir un poco el catecismo de la iglesia católica pero además porque es el esquema más clásico que se conoce y la forma más fácil para indicar cuáles son las formas de oración digamos que solo hay dos hay dos hay muchas formas de orar pero hay dos fundamentalmente la oración vocal en la que con los labios expresamos a Dios lo que queremos o mentalmente repetimos una oración ya compuesta por otros o por nosotros mismos y la oración mental la oración mental que tiene una elaboración especial la oración vocal esa que hacemos hablando con palabras y que también puede ser la oración escrita por otro es una oración que puede ser compuesta por Dios mismo como por ejemplo los salmos es palabra de Dios que seguramente a Dios le encanta escuchar porque son las palabras suyas no tenemos ningún temor de equivocarnos puede que a veces no entendamos alguna formulación porque tiene alguna reminiscencia histórica o alguna cosa que se necesita un poco de cultivo bíblico en ciencias bíblicas para entender pero no será mucho la mayoría de los salmos se entienden y se pueden usar en la oración muy adecuadamente o el Padre Nuestro que se llama oración del Señor oración dominical eso quiere decir del Señor oración dominical y que después terminando este capítulo sobre la oración en el catecismo de la iglesia católica repasaremos juntos pero puede ser por ejemplo la oración que Cristo nos enseñó esas son oraciones vocales compuestas por otros pueden ser oraciones compuestas por santos hay muchas oraciones que han compuesto santos que conocemos y que queremos mucho las poesías de Santa Teresa de Ávila o de San Juan de la Cruz que son poesías escritas en español clásico llenas de figuras literarias preciosas y expresan mucho del misterio del encuentro del ser humano de las almas con Dios Nuestro Señor las oraciones que conocemos de San Ignacio de Loyola como aquel toma Señor y recibe toda mi libertad oraciones de muchos santos tengan por favor en cuenta que deben ser santos conocidos entonces desconfíen por favor de la oración de San Fulano para tener prosperidad eso no existe en la Biblia se los garantizo la oración de San Fulano para esto para lo otro o lo demás allá desconfíen de eso cuando tengan dudas pregunten a sus sacerdotes y oraciones compuestas por otros que no son santos entonces tienen que tener licencias eclesiásticas desconfíen de las cadenitas desconfíen de los que todos los días producen una oración distinta en sus estados y en sus cosas yo estoy en todo mi derecho de hablarle a Dios con una oración vocal una oración que yo compongo en privado pero no debo difundirla para difundir una oración en la iglesia de Jesús se necesita licencia eclesiástica licencia del obispo ¿por qué? porque a veces a uno se le pasan cositas que no son doctrinalmente correctas y entonces es cuando hay que pedir licencias entonces nunca usen oraciones que vienen de otros o que vienen por el internet y que les proponen que se recen mucho menos si hay cosas mágicas que hay que rezarla tantas veces para que produzca tal efecto eso todo es mentira sin excepción porque nuestro Señor no nos cambia rezos por efectos a veces nos deja inclusive educándonos sin algunos efectos de las oraciones así que tengan cuidado nunca es válida una oración que cambiamos tanto de esto por un favor eso es mentiras y tengan cuidado también como les dije un poco antes de esas oraciones que le dan órdenes a los órganos de nuestro Señor Jesucristo o a su sangre o le dan órdenes a Dios sana lo Señor saca lo Señor esa clase de órdenes no son de la fe cristiana la fe cristiana reconoce humildemente que Dios lo hace todo y por lo tanto lo pide humildemente ustedes no se pongan a declarar cosas ni a declarar esto ni a sellarse por un lado o a sellarse por el otro eso no viene de la Biblia eso no es cristiano las oraciones vocales son importantísimas de todas maneras porque mucha parte de nuestra vida de oración se compone de ellas por ejemplo un día podremos aprender como es la liturgia de las horas es decir la oración que reza la iglesia todos los días a mañana tarde y noche con los salmos y los salmos son todos oración vocal pero también tiene lecturas de la Biblia y tiene preces o intercesiones por el mundo y por la iglesia por todos y es importantísimo la oración vocal es importantísima pero hay que hacerla con lo que la iglesia pone en nuestras manos la oración mental la oración mental es el trabajo que yo quisiera que todos ustedes aprendan a hacer en ese silencio que buscamos todos los días en ese espacio de recogimiento en ese lugar en ese momento y atención con esa posición corporal que más les favorece el encuentro con Dios a veces uno está sentado para escuchar a Dios que nos enseña de rodillas para adorar de pie para estar listo y disponible para la obra de Dios en fin con una posición corporal que no les provoque sueño y que les ayude a entrar en oración y entonces la oración mental podría ser también de dos tipos como dos caminos uno que es trabajándola trabajándola mentalmente que se llama la meditación y otra que es viendo viendo lo que Dios me muestra ahorita les digo como porque no es raro viendo lo que Dios me muestra que se llama la contemplación bueno meditación y contemplación todos ustedes están perfectamente capacitados para cualquiera de las dos la meditación es eso que hacía la Santísima Virgen con todas las cosas de Cristo como dice el Evangelio de San Lucas María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón es decir pensando en ellas rumiándolas si ustedes quieren repasando una palabra hasta entenderla bien haciendo una relación buscando algo en el texto que leímos hace un rato sobre Marta y María la meditación sería tratar de entender qué era lo que estaba haciendo Marta con el servicio de los doce que le llegaron a tomar el refrigerio a casa o cuál era la actividad de María que prefirió por lo que escuchó sentarse y entender porque en ninguna parte nuestro Señor critica a Marta simplemente le dice que hay una cosa más importante una cosa que es fundamental y que a María nadie le va a quitar eso entonces la meditación relaciona las frases las palabras entiende saca conclusiones y por supuesto que mientras va haciendo todo eso le habla a Dios le habla uno a Dios Señor qué bueno ser así pues como María de poder estar a tus pies de poder estar escuchándote siempre qué bueno Señor ayúdame la oración que uno pide la gracia que uno pide y la contemplación sería más ver con los ojos del alma lo que nos presenta la Biblia entonces cuando se habla de contemplación nunca piensen en cosas raras por favor porque las cosas raras normalmente no son cristianas la contemplación es como hace uno cuando imagina cuando imagina una escena y la compone le da vueltas ve los personajes actuando imagina su rostro su expresión no sé a ustedes a mí en el evangelio de San Marcos lo tuvimos en la liturgia al principio del año en el evangelio de San Marcos hay una parte donde dice que Jesús miró con ira a su alrededor y y eso el el contemplativo trata de ver ese rostro y por supuesto devolver oraciones esa experiencia yo no quisiera nunca tener que provocarte de esta manera Señor el contemplativo entonces ve ve con los ojos del alma como imaginando la escena y poniéndola a trabajar ve lo que está ocurriendo tanto en la meditación como en la contemplación el texto de base es la Biblia normalmente hablando se pueden hacer meditaciones de distinto tipo por supuesto con distintas circunstancias uno puede meditar una virtud como se vive como se aplica como voy a trabajarla en mi vida por supuesto que si pero normalmente es la Biblia el sujeto si se ponen a meditar cosas raras terminan haciendo cosas raras entonces es la Biblia sobre todo los evangelios que sería importantísimo que ustedes todos los días en ese ratico que van a destinar a su oración personal le reservaran un momento cierto en ese ratico de oración personal ustedes dijeran bueno aquí voy a coger un parrafito todos los días de los evangelios lo voy a repasar en mi mente voy a hablarle a Dios de lo que Él me diga allí sin imaginar cosas la gente que comienza a decir que Dios me habló y que termina haciendo cosas raras sin imaginar cosas raras pero siempre viendo lo que Dios allí dice y lo que Dios evidentemente me pide es que si está hablando de la oración pues me pide orar entonces eso que Dios me pide lo vuelvo conversación con el Señor lo vuelvo si quieren como nos enseñaría San Ignacio coloquios es decir una charla con Dios como un amigo con su amigo o como un siervo con su Señor y pido la gracia que necesito para vivir eso ¿cuánto puede durar ese ejercicio de leer un párrafo rumiarlo un poco o con la inteligencia o con la contemplación y luego hablarle a Dios de lo que yo veo que Él me enseña o Él me revela revela quiere decir hoy conocí a Jesús que se sienta en una casa de familia que conquista con su palabra que lo hace que los doce y esta María lo escuchen ¿cómo voy a ponerme yo ahí? ¿cómo voy a ponerme yo a la escucha del Señor? eso todo es meditación y entonces ¿cómo vuelvo yo a esta oración para que el Señor esté también allí dándome a mí eso que Él me enseñó me enseñó que Él se entretiene conmigo me enseñó que Él quiere estar enseñándome y en todas partes del Evangelio Él se revela como maestro para ti por eso nuestros encuentros se llaman sobre las huellas del maestro ahí donde Él está ahí estamos nosotros escuchándolo recibiendo su enseñanza esta es enseñanza del maestro en fin todos los días podemos sacar unos minutos de nuestra jornada no quiero ni siquiera sugerir cuantos pero suficientes para leer y darle vueltas al texto leído en la cabeza o para mirarlo con los ojos del alma tiempo suficiente para eso tiempo suficiente para sacar algunas conclusiones importantes y tiempo suficiente para volver eso peticiones sobre todo coloquios como un amigo con su amigo como un siervo con su Señor pero siempre con la humildad del que reconoce que todo viene de Dios que Él es el que nos da la gracia y que Él es el que nos puede ayudar a tener una vida de oración muy bonita oración vocal cuando son fórmulas compuestas por otros inclusive por Dios mismo oración mental cuando abrimos este espacio de tiempo en nuestra jornada para dedicarnos solamente a reflexionar o a contemplar a meditar o a contemplar lo que el Señor nos tiene en el banquete de su palabra nos quedarían algunas enseñanzas prácticas para los que comienzan pero yo esperaría que todos comencemos que todos hagamos nuestro esfuerzo por desarrollar un poco más nuestra vida de oración y no sería completa la enseñanza si no les hablo de un método que en la iglesia ha sido muy tradicional sobre todo entre los monjes atestiguado hacia el primer milenio el final del primer milenio del cristianismo pero seguramente con una tradición más antigua el método se llama la lectura de las cosas santas la lectura de las de la palabra de Dios lectura orante de la palabra en latín lexio divina la lectura de las cosas de Dios o sea una lectura orante de la Biblia lo que ya les vine a decir sobre la meditación y la contemplación es ciertamente ya lectura orante de la Biblia pero esta lexio divina es un método que tiene cuatro pasos que son cinco cuatro pasos que en una exhortación apostólica bellísima del Papa Benedicto se volvieron cinco los cuatro pasos son lectura meditación contemplación y oración lectura por la lectura entendemos leer inteligentemente leer captando leer una o dos veces a veces nuestra mente está embotada tres veces hasta que nos aseguremos de haber entendido meditación encontrar las relaciones encontrar los personajes ver qué hacen cómo se relacionan qué me dicen a mí contemplación entonces miro miro también veo cómo son sus rostros sus expresiones y que aprendo de eso lanzando esa mirada y oración vuelvo una súplica todo lo anterior vuelvo todo lo anterior la súplica de una gracia que necesito lectura meditación contemplación y oración el Papa Benedicto le agrega la acción de hecho concluyendo ya nuestra enseñanza de hoy quiero recordarles que uno de los criterios de autenticidad de nuestra oración es que nos lleve al servicio de Dios al servicio de Dios que se hace en los hermanos ciertamente lo hacemos en la iglesia ciertamente lo hacemos en la sagrada liturgia ciertamente lo hacemos predicando por supuesto pero es en el servicio de caridad de los hermanos caridad que a veces es de persona a persona pero que a veces es hasta institucional y a veces es de conversiones grandísimas y a veces es trabajo por una sociedad mucho más justa equitativa en paz sin ideologías torpes trabajo que a veces compromete muchísimo a las personas la acción el método que se llama lexio divina tiene entonces para que se los graben cinco pasos lectura del texto sagrado meditación del mismo contemplación de lo que allí se me presenta oración y salida a la vida propósito acción lectura meditación contemplación oración y acción aprendernos esos cinco pasos nos puede ayudar un poco en la oración de todos los días y como les digo los minutos que ustedes necesiten para dar esos cinco pasos les anticipo que el segundo y el tercero a veces se pueden mezclar como uno solo a veces la meditación se vuelve ya un ver con los ojos del alma lo que está ocurriendo pero a veces es conveniente hacer los dos momentos aisladamente hay tentaciones nos recuerda el catecismo de la iglesia católica en la oración como la pereza ah que no me levanto ah que hoy estoy muy cansado y entonces cuando uno resulta que está muy cansado hoy también mañana y pasado mañana pierde el hábito de orar deja de orar y su vida se va volviendo mucho más vacía mucho más hueca y sin sentido en cambio el que ora tiene tiene la vida de la vida porque tiene a Cristo con él así superar la tentación de la pereza superar la tentación de distracciones a veces uno se da cuenta porque está aprendiendo que si se pone a orar en el jardín de la casa que es muy bonito termina uno pensando en que si esta matica no quedará mejor allí o que si a aquella no le faltó un poco de agua entonces si el jardín de mi casa me es ocasión de distracciones pues me voy para un cuarto encerrado y tengo que buscar el lugar donde no haya la tentación de distraerme y que pasa si la distracción es involuntaria sonó algo en la calle y me distraje que será que pasó pues con toda paciencia sabiendo que Dios es puro amor vuelvo a la oración Señor perdóname me distraje aquí vuelvo y si hubo muchas distracciones pues mucho me analizo mucho después reviso mi forma de orar pero muchas veces vuelvo sabiendo que Dios siempre quiere entrar en este diálogo conmigo a veces debo advertirles pasan días o minutos minutos días semanas meses en que la oración es un poco árida en que uno no siente cosas por favor si llegan esos momentos primero que todo contarle a su buen confesor para que le ayude un poco pero perseveren si yo dije este ratico todas las mañanas es para la oración de pronto el domingo más tarde o el domingo a otra hora pero este ratico todos los días es para la oración pues lo sigo haciendo y si el ratico de oración es tan disciplinado que siempre un parrafito de la Biblia que tenga sentido completo y sobre todo de los evangelios entonces lo sigo haciendo lo sigo haciendo el Señor sabe por qué como Él es el que nos educa en la oración Él sabe por qué cómo y cuándo retenernos algunas de estas gracias de sensibilidad para hacernos llegar más cerca para llegar llevarnos más a su propio encuentro en fin otra y la última enseñanza del día de hoy otra tentación que a veces ocurre a los que están orando es esa del por qué yo Dios mío o por qué a mí como que no me escuchan resuelvan eso de la manera más simple Dios siempre oye nuestras oraciones pero Dios es Dios yo no soy Dios de tal manera que como Dios es Dios Él puede concederme lo que Él quiera que siempre será lo que más me conviene hay cosas que uno siente que son supremamente legítimas que son perfectamente válidas y que debe uno pedir el Señor está oyendo Él oye oye seguramente y oye con claridad de tal manera que no nos toca a nosotros juzgarlo paciencia perseverancia siempre revisar nuestra vida de oración siempre si ustedes captaron bien esta enseñanza la falta de oración es pecado contra el primer mandamiento entonces los descuidos en la oración la falta de oración deberían ser confesados entre otras cosas para recuperarnos y decir propósito de la enmienda vuelva a mi oración y seguir hacia adelante es un mundo es el mundo más bello en que podemos entrar es el mundo de la Trinidad Santísima que dialoga eternamente en el amor y que nos involucra a nosotros en sus diálogos de amor que a todos el Señor les conceda la gracia de la oración y para esto suplicándoselo yo con ustedes a Él los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo